Hola, ¿qué tal? Buen día. También quería aprovechar que el otro día se me pasó de la cabeza para agradecer a mis dos compañeros tutores de cuarto, una de las dos en la que voy con nosotros porque se encuentra mal. Porque verdaderamente no podía haber tenido mejores compañeros para hacer las tutores de cuarto, son dos personas maravillosas y no hemos venido mucho juntos. Pero sobre todo quería dar las gracias a vosotras. Os conozco desde hace tres años, llevo muchas cosas compartidas con vosotras y con vosotros y a mí lo que siempre se me queda es el hecho de que cuando he llegado a casa nunca he sentido que me hiciese otro día de trabajo, sino que me lo pasaba muy bien y me lo he pasado muy bien con todos vosotras, con todas vosotras. Y eso ha hecho que ninguno de estos días haya sido para mí como un día de sentir que estaba aquí y que no podía nada de trabajar. Y ha habido malos momentos, ha habido buenos momentos, pero en realidad es que yo me quedo nada más con todos los hoyos, con todo lo que me hemos reído, con todo lo que hemos pasado juntos durante estos años. Igual que dije el otro día, me siento muy dividido porque me da mucha pena el hecho de saber que para muchos de vosotros ya no voy a ser nunca más el teacher de inglés, ni el maestro Fabi, ni una persona a la que buscar por los pasillos para pedirlo, para preguntarle cosas. Pero al mismo tiempo estoy, que voy a explotar el orgullo del hecho de ver a todos y a todas que estar aquí el día de hoy, tener esta posibilidad, haber tenido esta posibilidad durante todos estos años de ir yendo, crecer y mejorar y ser mejores personas y llegar a este momento. Y poco más que deciros, desear el mejor. Deciros que el mundo está complicado ahora mismo, ya lo sabéis, que nos toca trabajar y luchar más que nunca, que nos toca ser las mejores personas que podamos ser para llegar a donde queramos estar, que os deseo que encontréis vuestro sitio en el mundo, que os deseo que encontréis la persona que queréis ser y que os deseo de corazón de verdadera buena todo lo mejor que se os puede desear y que tendré que mis gracias van a la voz a todos. Hola chicos, me ha creado, para mí es un gran placer estar aquí hoy con vosotros y después de estar aquí, este es el nuevo ciclo que estamos. Hace un año intenso, difícil y ha pasado a mirar todo muy rápido. Me ha encantado el corofero y quiero desearles que me llevo un troncito de cada vez que vosotros, que para mí ha sido muy especial, muy literal y muy bonito el corofero y nada que me gustaría que a partir de ahora esto no fuera el fin de mi perspectiva educativa y soy un troncito, que a mi madre ahora que me lleve un troncito de cada vez que me llevo un troncito. Sería bien los detallientos que no hubiera visto en la persona que era un troncito, y que era un troncito, pero aún no fue una madre sanitaria y me gustaría que lo animara él y que buscara él. Que les eo que les veía en el lado y que vio a mi mente. Los animen a seguir creciendo. Que es un placer conoceros, un vecino, una gracia mujer, pero parte de la sexta hora, que llevarme a estar aquí con nosotros y de todo hoy venido a la profesora. Que mucha suerte y que os vayan a todo el mundo. Muchas gracias. Entre todo, gracias por venir a la llamada. Siempre decimos lo mismo, pero la verdad es la verdad. Hace mucho tiempo que no habéis aquí, nervioso, ansioso por conocer el estudio. Y vuestros dos compañeros. Hemos cerrado los ojos, madre mía, ya os va a ir. Es increíble que los tres me pasen de la vida. Algunos y algunas de vosotras usan dudas de llevar al pueblo. Momento bueno, momento regular. Pero al final, no habéis conseguido. Hoy estáis aquí. Yo estoy como madre y como honra, pero no ha sido que soy curiosa de los ojos. Porque además de todos los compañeros, vuestra victoria, habéis conseguido cambiar muy importante. Ser buenas personas. Y eso no es sucesivo y muy importante para seguir adelante. Nunca dejéis de ser amigo de vuestro amigo. Nunca dejéis de ayudar en tanto necesito. Sentir al bien de poder apartar a la sociedad y su vida. Y a todos los años, nos lo sabes. Y vuestros padres hemos intentado invitar. Sobre todo, el respeto a todos. Porque si todos nos lo dejamos, será bien fácil llegar a un suceso. La vida de la poca ha creado un cuerpo. Este último año me ha vivido un terrible camino. En el que todos me han hecho un millón. Quiero le dar la gracia desde aquí a vuestros profesores. Que aunque en la circunstancia de las cosas que hemos vivido, han sabido que han sido capaces de seguir adelante. Con todo el esfuerzo que ha sido necesario. Han conseguido sacar adelante el curso. Y como cojo, será producido por el más difícil y mucho tiempo. Gracias a los padres que han intentado, tratados por haber salido del fruto. Y ahora han repelado todas las normas que había recibido. Mil gracias a todos y a todas que ha habéis sido el alma de Dios. Aunque como ya hemos dicho, no ha sido un curso difícil. Extraño, pero la gran mayoría me ha hecho más fácil este camino. Por el curso 2020-2021. Vuestra determinación para seguir avanzando. La ha dado a todos una gran desea. Ya me despido deseando que este camino nos ha dado con ella. Y poder bailar a su realidad. Que todos deseamos. Os deseo a todos buena suerte y vuestras nuevas destinas. Elegir cada cual es suerte. Por eso sí, hacerlo siempre es lo que va más feliz. Porque el tiempo va a subir en risa y hay que aprovecharlo. Felicidades con vosotros. Muchas gracias. Antes de leer mi discurso, quiero felicitar a los cadetes, que aunque los juveniles ya ganaron la liga, pero creo que los cadetes del club de Fútbol de la Moria también se merecen cohetes y un merecido de marzo. ¿Vale? Bueno, y a mí de esto, leo mi discurso. Queridos alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y hermanos. Siempre resulta difícil verbalizar palabras delante de una serie de personas. Difícil resulta cuando con esas personas solo nos unen antiguos lazos de actividades educativas hechas en algunos colectos de primaria. Resulta difícil aplaudirnos cuando por diversas razones no he compartido con vosotros momentos que ofrece la famosa comunidad educativa. Llevo sopesando cinco días y enfrentarme a este momento. El lobo no hago ya tanto y la lana del cordero no es tan suave. Principios, valores y orgullo desequilibran la balanza de si debo o no hablar con vosotros o de si debo o no felicitaros por este momento. Sin embargo, el equilibrio perfecto llega con la honestidad. Hoy os abro el nombre de todos los padres y madres de alumnos de este centro. Poco a poco estáis abriendo una puerta febrero. Una puerta que muchas veces conduce a un abismo de intolerancia, de prejuicios, de sinsentidos. En definitiva, estáis abriendo la puerta de los mayores. Puerta difícil donde las hayas. Para abrir esa puerta os acompañan dos categorías de un proyecto. Una, utilizar los valores y principios que vuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, padres y madres, lo van a ir impulcando a lo largo de todos estos años. Y que desde la teoría son fáciles de aplicar. Y otra, las hormonas y la edad, bendito y no uno, que en muchos casos desenpulcan el impulso que pueden echar al traste esos valores. Algunos de vosotros habéis tomado la decisión de dar por finalizada vuestra formación. Otros consideráis seguir con el bachillerato. Y otros vais a hacer uso de algún ciclo formativo. Independientemente de la decisión que hayáis tomado, lleváis consigo esos valores y principios. No tengáis miedo o sintáis vergüenza en ponerlo en práctica. Eso os caracterizará, eso os hará ser mejores personas, eso en definitiva os hará libre en toda la extensión del adjetivo. Ya que las decisiones que toméis, las conductas que ejecuteis con abrigo a esos patrones que tenéis interiorizados, será la máxima expresión de libertad del ser humano. Honestamente solo me quiero felicitaros por la etapa ya subidada y animaros que perseguéis vuestros sueños, sean cuales sean. Sed felices y disfrutad de la vida. Realmente eso es lo que me importa. Gracias. Alejandro Barranco, Laura Barranco, María Armada, Eva María Martín y Hugo Merero. Les voy a dar un saludo. Buenos días a todos y a todas en este gran día. Hoy es un día para celebrar nuestro gran paso por la isla. Desde el día en el que empezamos por primera vez en suelo de instituto hasta hoy, donde finalmente terminamos esta dura, pero a lo mejor había esa etapa y marcaron nuestra vida por siempre. Creo que todos y todas todavía recordamos nuestro primer día de instituto. Lo emocionados que estábamos y las ganas que teníamos ya conmigo. Aunque yo lo que quería, y según de muchos otros, era regresar al judicio. He amado de expresar cosas de esta etapa. Los profesores que nos han enseñado todo lo que sabemos y que por siempre recordaremos. Las emociones que tantas ricas han sacado de nosotros. Todas las actividades que hemos hecho en el instituto. Como los de San Luis Interculturales, los de San Luis, las Navidades y muchas otras cosas. Pero sobre todo a los compañeros que han estado con nosotros durante todo este largo proceso. A todo el carajo de ellos lo llevaremos en nuestro corazón por siempre. Porque a mi son, a pesar de todo, han estado ahí. Fuesen amigos o no. Vamos a recordar todos los días que hemos pasado en esta instalación con tanto, tanto cariño. Porque nosotros hemos sido felices aquí. Sí, nos hemos estrenzado, llorado, lo hemos olvidado, lo hemos odiado a estudiar y hacer tareas. Pero también hemos conocido a gente maravillosa. Hemos hecho amigos y nos lo hemos pasado como nunca bien. Es por eso que, tanto yo como mis compañeros aquí presentes, os queremos agradecer toda esta experiencia, profesores y dirección. Pero también a nosotros mismos, porque debemos estar curiosos de lo mismo que lo hemos hecho. Un aplauso para todos nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por asistir el día carencial y el día importante para toda mi ciudad. A pesar de que este año es un año aquí, que hemos disfrutado en el mercado, y que a mi ser fecha y esta situación, me trajo ya el día de hoy en 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 el día de hoy. Gracias. 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 A todos aquellos que han participado en nuestro gobierno, a todos aquellos que han contribuido a esta victoria final. Gracias en primer lugar a los padres, nuestro apoyo y condicionar por nuestra empatía, por estar ahí en los momentos difíciles y alstadlos, sin tener nada a cambio. Nosotros soy el viejo en el que nos miramos cada año, una empresa cual creemos y maturamos a nosotros. Porque dentro de unos años, antes de que nos quieran informar, maestros, médicos, antes de todas, seremos personas. La verdadera médica de todo lo que nos habéis enseñado. No hacer lo que uno tiene, sino querer lo que uno haga. En segundo lugar, cargas a todo el profesorado para diputarnos en formular desde antes en años. Diputados, prepararnos para un mundo cada vez más cercano. Todos sabemos que decidirán nuestra deuda, pero a pesar de todo, siempre nos dídeis conocimiento, nos aconsejáis, os preocupáis con nosotros. Nos dais cuenta, nos dais nuestro ámbito, como nos hace falta, y siempre queréis vernos como mejor presidente, entre otros, como nosotros. A lo largo del tiempo, se nos presentan diversas personas que no son útiles de olvidar, porque dentro de nosotros, se dejan una huella importante de nosotros, a acompañarnos en una etapa de más malditos. Sin embargo, no podemos quedarnos con un país. Vivimos como un tren que nos detenemos a cargarles sin alguna extensión para despegarles. Pero también necesitan una parte de ellos que siempre estaba presente para ayudarnos a seguir adelante. De igual forma, agradecemos infinitamente cada número que nos haya indicado. La gran parte es el que tuviste en ciertos momentos. Los profesores que siempre han sido útiles, tanto a los que están vendiendo personalmente. Y sobre todo, la integratoria que nos ha ayudado. Os agradecemos honestamente por sembrar regimientos y valores, los cuales nos sentíamos ser mejores personas. Tampoco olvidamos a muchos otros profesores que nos han ayudado a llegar a la práctica. En tercer lugar, gracias también a vosotros, alumnos, compañeros y compañeras de amores y amigos, por formar parte de esta travesía. Y no olvidar todos aquellos momentos como nosotros, como nosotros, que queremos tener toda la vida. Con nosotros hemos reído de desesperación, llorando a la alegría, que pasados tiempos estudiando. Si hoy estamos aquí, es porque hemos trabajado con esfuerzo y constante, superando un nuevo mundo de los años de nosotros que se nos ha ido presentando, adorando de todo este tiempo. Gracias por último, a los estudios, que el estudiante nos parecía imponente, pero hoy fue la parte de los compañeros. A este, a que llegamos inseguros y tememos, pero saliamos reportados. Ha sido un día que nos ha dado todo, porque nosotros tan solo esperamos habernos correspondido. Y ahora, los compañeros y compañeras nos esperamos muy emocionados, pero también atendados, porque somos personas, y como tales, tenemos miedo. Miedo a salir de nuestra boca y descubrir que no somos tales recompensados. Miedo a abandonar nuestro poder, aquel que siempre es nuestra ciudad, que ha sido un gran esfuerzo y competición. Miedo a ser a casar, ni a no, hasta acá. No es la fácil inexperiencia de darles personas como ustedes, pero es un enorme placer que la aproximación hagan ser una locura de esta familia. Muchas gracias. Bueno, solo una gracias a todos por esto y por el ámbito. Cuando no se complicaba, vas a hablar sobre el ámbito. Ana, muchas gracias. 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 La mejor futura, me ha dado mucho esfuerzo, me ha tenido mucha paciencia y quiero un fuerte abrazo para mí. Bueno, como está muy tarde, yo voy a hablar del conmigo, pero me he preparado, pero ¿cómo no voy a decir algo como niños? Bueno, realmente, casi todos somos niños, porque yo llevo cuatro cursos aquí, a muchos los he visto desde el primero de la ESO. He visto como crecía, como Los dos últimos años de vuestro curso de la ESO, hay a veces estas circunstancias, porque el año pasado, por ejemplo, el no poder estar con vosotros nos dolió muchísimo. Aunque queráis saber que los profesores estamos altos, que os echamos mucho la vuelta, que no podemos más. En el fondo, continuamos por vosotros. A todos esperamos muchísimo cariño. Y fue muy duro. Y este año, el tener que hacerlo mitad y mitad, cuando ya por fin nos despedíamos en el sentido de que ya termináis una etapa. Pero no habéis una copia de vivir, de veros todos los días, ver cómo evolucionabais, para que eso también ha sido un mundo. Pero, lo habéis conseguido, aquí estáis, sois maravillosas y necesitas de que os irá a hacer. Sin duda, estos dos últimos años habréis escuchado la expresión, cuando hablamos de la normalidad, cuando todo esto pasa esto. Encierro a esta frase, un deseo de desesperar todos los perdidos por esta maldita pandemia, que aún nos sigue afocando. Pero además, encierra una idea de frustración. Y eso es lo que yo quiero demostrar aquí, en este año y en este momento. Este curso podría haber sido perfectamente el curso de la mediocridad, de la espera al curso siguiente. Y se me paga sobre el curso de la seguridad. Hemos aprendido que si todo ha jugado con la misma dimensión, se consigue el grande éxito. Entre todos, ha hecho un centro seguro, blindado al río, en el que el deseo de enseñar, aprender y compartir, ha superado al río del contagio. Podría haber sido el año de tapar con sábanas nuestras vitrinas del museo, para evitar la fundación de polvo a la espera de otro año. Y sin embargo, ha sido el curso de nacimiento del Museo Intercultural del Categorio Virtual, que lo hizo al inicio de la Semana Cultural, apatinado por el Delegado de Educación, Concejal de Educación y Servicios Sociales de Educación y demás miembros de la mesa abogada. A día de hoy acumulan miles de visitas, cientos de edad, decenas de adhesiones que habrá ayudado y algunas de otras envidias sanas, que ponen en valor el trabajo del equipo y ponen en demandamiento, que el momento difícil es un tendrías brillante y que hay que creer en ella. Por cierto, habréis superado ya el reto del museo, si no se ha seguido ningún ahí. Podría haber sido también el año de la censura, y sin embargo ha sido el año de la comunicación, y no ha sido por dos motivos. Por un lado, la creación de nuestro periodo digital, con cuatro números publicados, 226 páginas editadas en el programa, y cientos de vivencias, experiencias, sentimientos expresados a través de las manos del alumnado, que han descrito la intensa actividad educativa en nuestro centro. Por otro lado, la creación del taller de radio, que actualmente se encuentra en fase de prueba, permitirá la voz a nuestro alumnado y transmitir su vivencia. Ha nacido IFM Radio, la radio de la interculturalidad, del respeto y de la convivencia. Invertir en comunicación tiene una alta rentabilidad en la ocupación, reconocimiento, eficacia, confianza personal y definitiva en felicidad. Os animo a aprovechar todas estas oportunidades para practicar vuestras habilidades comunicativas, para que cuando surjan las grandes ocasiones, le caíais el rol, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones para llegar a otras personas. Podría haber sido este año la lluvia y el descanso, y sin embargo, durante el mes de febrero, en las clases de educación física, todos los cursos del primero de la ESO, primero de bachillerato, participaron en la carrera solidaria a favor de los niños enfermos de humanidad, la República Económica del Cómbulo, en colaboración con Sergio Chibre y su proyecto Pirámetro de Solidaridad. En el 20 de marzo se entregaron los premios al alumnado que había realizado un mayor número de vuelta en la carrera. Siempre es tiempo de solidaridad, y sobre todo ahora, se recablaron 753 euros. Podría haber sido el año de silencio, y sin embargo, la música envolvió nuestra alma, llegó hasta nuestros corazones unos días antes de la vida, sin duda la mejor alma para combatir, la inseguridad de esos momentos. Podría haber sido el año del medio ambiente que esperen, y sin embargo, ha sido el año de poner en valor dos espacios naturales y un próximo y de gran valor ecológico. Los altos de legión, un vídeo grabado para nuestra participación de la Feria de la Ciencia, se ha convertido en el único exponente en YouTube que informa de la enorme riqueza ecológica de este espacio natural y unidese, único en el mundo. También la balsa del sapo, a través del sujeto de interpretación, ha sido visitada por todos nuestros alumnos. Habéis podido conocer el inmenso valor ecológico de la sierra y la necesidad de conservarlo. La cañada de la gloria ha estado presente en la actividad organizada en el Día de los Mediales y Día del Medio Ambiente. En este aspecto importante también, señalar que hemos creado una aplicación de diseño y desarrollo propio, marca IE Francisco Montoya, financiada por nuestro proyecto El Ángel Blue, a través de la cual podréis calcular vuestra huella de cárbulo de forma individual o culto, además de obtener información valiosa para mejorar los hábitos de vida y conseguir y ser más respetuosos por el medio ambiente. Podría haber sido el año sin libro, pero sin embargo, la celebración de la Semana de la de la entrada a la Feria del Libro y el primer concurso de Brock Traylor ha supuesto una brujana de esto. Podría haber sido y no fue. Esta es la idea que quiero que quede hoy grabada en vuestras negras. Cuando todo se pone en contra, el trabajo en equipo, aportar por la idea brillante y creer en valores como el respeto y la solidaridad, os ayudará a superarlo. Ese es el ADN de IE Francisco Montoya y vosotros lo lleváis en el interior. No lo olvidéis. Enhorabuena, mucha suerte en la vida y os queremos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!